Nos vamos a montar en un viaje imaginario en una máquina del tiempo. ¿A dónde vamos? Tú me dirás. Pero esa barba me preocupa porque yo veo un Andy viejo, maduro, cascado. Un poco. La canción que canté en el anterior show es una canción que fue grabada en el año 94. Ok. Josefina. Para ahí. ¿Esa barba que tienes corresponde a ese momento? No. ¿Y entonces por qué llegas aquí así? Porque ya el Andy que yo quiero semejar es el Andy que viene desde el 81, 84 hasta el 2000. Yo quiero hacer el Andy montaña, el maduro. El maduro de estos tiempos, de hace unos 6, 5, 8 años atrás. Yo necesito que tú me des un año exacto. O sea, así como eres tú, me estás contestando. Más embolatado o son impresiones mías. No, no, quizá de repente me está viendo un poco, no desordenado, sino que le estoy hablando de un poco de Andys que al que quiero semejar. Porque si yo... Pero no me contestas la pregunta. ¿Para qué año específicamente quieres hacer tu caracterización? Ok, mira, mi próximo museo creo que sea un Andy mayor. ¿Año? Año. Un Andy como... bueno, en ese tiempo no estaba tan mayor. Preguntas concretas, respuestas concretas y claras. Ajá. ¿Nombre de la canción? La China Oriente. ¿Año de la canción? 81, por ahí. Ok, listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hundir el botoncito de retroceder en la máquina del tiempo. Al 81. Y si uno se quiere retroceder en la máquina del tiempo, pues queremos ver una persona más joven, ¿o no? Más joven, claro. No más madura. Ok. Entonces, ubícate porque ahí tienes una confusión. Si voy a ser Andy Montañez, puedo tener la voz, pero si no tengo el aspecto, son dos cosas que no se ven. Entonces, necesito comparar mi voz con el personaje perfecto. Perfecto. ¿Cómo era él? Descríbemelo. Andy Montañez en ese tiempo tenía mucho cabello. Ok. Tenía una barba más abundante y negra. Stop. Quítate la gorra. De todo lo que me acabas de decir, yo no veo nada ahí. No lo tengo. Necesito el peluquín y un poco más de chiva. Pienso que con eso se acabó el problema. Entonces, cierra los ojos y solamente los vuelves a abrir cuando la transformación esté completa. Andy está desubicado. Todavía no sabe pa' dónde va ni de dónde viene. Y eso es gravísimo. Me dejó muy perdido. Yo me llamo Andy Montañez de los ochenta, el fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me llevé una casa de té y me llevé la chinita de aquella casa de té. Y él puede negar que en el campo encontraría a la dueña de mi amor. Que una siempre se fue, que ella tuvo una flor, que esa fue una querer, que murió mi corazón, que esa bella y gran mujer, que vivió en mi corazón, esa linda y gran mujer. ¡Vámonos! Martín Oriental, la linda China de Oriente, la China caliente, mi vida presente y la amo y la quiero, esa mujer tan presente. Martín Oriental, la linda China de Oriente, la chinita quiere arroz en piso y yo quiero dulce y frito y sí, pero yo la quiero bonita. Martín Oriental, la linda China de Oriente. Padre, hijo y espíritu santo, y el trombón viene arrollando. Martín Oriental, la linda China de Oriente. Martín Oriental, la linda China de Oriente. Ay, China linda, ven que conmigo, China linda, ven que ven siempre. Martín Oriental, la linda China de Oriente. Cómo mueven los hombros y la cintura, como quieras, yo te digo, esta salsa está bien dura. Martín Oriental, la linda China de Oriente. Hoy Amparo está gozando, cómo mueve su cadera, bien bella, linda, bella, princesa. Martín Oriental, la linda China de Oriente. El colegito se paró la rumba, pues que sigan, que sigan y se tumban. Martín Oriental, la linda China de Oriente. La linda China de Oriente. ¡Esa va! ¡Vaya Colombia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que viva la salsa de Andy Moncañez! Y aplausos para nuestros maestros, toda la delantera, los vientos de esta gran orquesta de Yo Me Llamo. ¡Andy! 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 Estabas presentando físicamente, ahora estás llevando el ritmo, tú que no sabías disco bailar, y estás llevando el ritmo maravilloso, estás cantando divino, o sea, todo en la clave perfecto, con un viaje que traes al escenario, que lo que se necesita contigo es viaje y viaje es lo que te sobra. Así que... ¡Maravilloso! ¡Andy! ¡Qué sabor! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia lo que nos has traído esta noche! ¡Estás hermoso! ¡Me encanta! Muchas gracias, Amar. Andy, ¿cómo estás? Bueno, Jason, aquí como cuando yo era militar, que cumplía las órdenes al pie de la letra. Y además se para así siempre, hermano. Sí, porque es que es un problema, no creas tú que pararse en esta tarima, en este tiempo, en este programa, al nivel que está, hay que ser guapo, y de verdad, yo felicito, yo me llamo por tenerme aquí, pero aquí estoy. Como siempre te hemos dicho, tú tienes una capacidad para colocar la voz exactamente donde tiene que ser como Andy Montañez. Todo lo que hiciste me encantó, pero hay algo que me estás cogiendo de manía de hace como dos o tres presentaciones por acá, que lo acabas de hacer, hace unos tres, cuatro segundos, y es que me estás mirando mucho al piso. No sé si es porque estás pensando mucho en la letra de la canción, pero uno como artista nunca puede perder la mirada a su público, ni siquiera a nosotros, pues aquí tienes que mirar y todo, pero aquí tienes un público. Debes tener en cuenta, porque eso refleja inseguridad. ¿Sí me entiendes? Sí, es que eso estaba pensando en lo que estabas diciendo. De pronto, es que él cree que le da pena por el look que tiene ahora, hoy, entonces... No creo que sea pena, es pena, Andy. No, eso no existe. Míralo, míralo. Él patea y la mano le hace así. No, sino que... Como... Aquí, 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 aquí. Claro, le he puesto todo mi empeño y todo mi corazón, que siempre hasta ahí traigo las letras, porque es que quiero hacerlo bien. Para Colombia y para el mundo entero. Y me preocupo, me preocupo por hacer lo mejor que puedo. Pero lo que dice Jason es cierto. Pero no fue todo el tiempo igual. No, pero que te ayude a conectar, que te ayude a conectar. A mí me gustó, porque las notas agudas estuvieron bien vibrantes. Ojo, cuidado con la afinación, que no se suba tanto. Hay que controlar, uno, es que es tan difícil controlar la emoción y estar pendiente de tantas cosas a la vez. Me encanta que sorprendas, que evoluciones, como dijo Amparo. Quiero decirle a la escuela que... Gracias por ayudarme a personificar más a Andy Montañez. Ahí está. Para resumir hoy. Señor. Siempre hemos comentado que él tiene un alma joven, que tienes un alma de niño. Y hoy, no es que trajiste la juventud con el look. La juventud siempre la traes porque tienes un motor de energía maravilloso en el corazón. Está perfecto. Encantado de verte, Andy. Bendiciones. Cuidado, Andy, que con calero, entre los dos ya les tienen una cuenta de las pantallas del piso. Claro. Lo quiero mucho. Dios les bendiga. Gracias. Muchas gracias. Ahí voy. Hay salsa para rato. Eso. Mucha salsa para rato. Vamos, vamos. Ahí voy, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Ahí voy, y ahí voy.